Algunos le llaman desedad, nosotros no le llamamos esperanza. Se da inicio con el mito político. A continuación, se le cede la participación a un compañero de la normal de Ayotzinapa. Por tu sangre de Ramay y Vergara, en estas tierras que reveses, que harán germinar la pendiente y la esperanza de la lucha incaudicable por la contruidad del normalismo rural. Bien, camaradas, han pasado ocho años desde aquella manudera del 27 y 26 de septiembre, camaradas, en el cual el gobierno desapareció 43 compañeros. Compañeros, que su única esperanza, que su única misión era ayudar a su familia, poder llevar el pago a sus leyes, camaradas, y que hace el gobierno los desaparece, los reprime. Estudiantes, que su único propósito era llevar la educación a aquellos lugares más marginados del estado de Guerrero, a donde ni siquiera debía meter un pie, o a donde a veces se debía meter donde se va a hacer promesas. Promete, pero cuando ya te dan el mandato, no cumple, camaradas, su vida desde el pueblo. Ellos pretendían sembrar las familias, sembrar la conciencia. En estos niños quieren hacer el futuro de México, camaradas. 43 compañeros que deberían estar en su aula de clases. Dame esa educación a esos niños. 43 butacas les esperan en la normal y en Yocinapa, camaradas. Sus padres aún esperan una respuesta, camaradas. No es fácil estar ocho años con la ausencia de un hijo, camaradas, y ni siquiera saber qué ha pasado con ellos. El gobierno prometió esclarecer el caso. Andrés Manuel López Obrador, en su campaña política, prometió esclarecer el caso de Yocinapa, camaradas. Ya va a terminar su mandato y ya ha hecho. No hay ni un avance. ¿Cómo es posible, camaradas, que esté jugando de esta manera con el sentimiento de sus padres? De igual manera, con los estudiantes, camaradas, que han llevado esta lucha en estos ocho años, camaradas. Ocho años se dice fácil. Pero con la ausencia de un hijo, eso lo de a sus camaradas, con la ausencia de un hermano. Hay gente que habla y dice que nosotros somos delincuentes, camaradas. No somos delincuentes, camaradas. Somos hijos de campesinos, somos guaraches. El gobierno usa armas, el ejército usa armas. El ejército no les cuida, no cuida la sociedad. ¿Por qué? Porque es cuando hay un robo, hay un accidente, la policía tarda demasiado en llegar, camaradas. Ah, pero hay una marcha, algún mitin, alguna exigencia por parte de la sociedad. Y ahí está la policía, rápidamente. Tal parece que la justicia solamente es para el rico, camaradas. Solamente es para los políticos. Porque ¿qué pasaría si desaparecieran al hijo del presidente, que desaparecieran al hijo de algún gobernador? Rápidamente le dieran respuesta. Rápidamente iniciaron por la búsqueda. Bien sabemos que el caso de Yoxinapa se pudo haber resuelto en menos de 48 horas, camaradas. Pero ¿qué hizo el gobierno? No lo hicieron. Es por eso que nosotros, como estudiantes de la normal de Yoxinapa, llevamos bien esa frase que nos dejó nuestro maestro Lúcio Cabaña. Ser pueblo, hacer pueblo y estar con el pueblo, camaradas. Es por eso que a Yoxinapa apoya los movimientos sociales y se une a esa lucha. Porque no estamos conformes con el trabajo que está haciendo el gobierno. Un gobierno incompetente, que en lugar de ayudar a la sociedad, está haciendo cosas para desaparecer a aquellos que hacen la voz. ¿Cómo es posible? Si la policía supuestamente está para cuidar al ciudadano. Es su único trabajo cuidar al ciudadano y no lo están haciendo, camaradas. ¿Cómo es posible esto? Los estudiantes simplemente tenían una meta. Es por eso la normal de Yoxinapa acobija a todas esas personas, a todos esos estudiantes, que no tienen la posibilidad de pagar una escuela, una escuela pública, en la cual te piden útiles, zapatos, uniforme. Tienes que pagar colegiatura. La normal de Yoxinapa te ayuda con todo eso. Es por eso que nosotros la vemos como nuestra segunda madre, camaradas. Porque nos apoya. Y al igual como nuestra madre, sentimos ese dolor. Ese dolor de esos hermanos desaparecidos. Si ha tenido la oportunidad de hablar con nuestros padres, y si es el dolor de la mente de ellos. Que a pesar de que han pasado ocho años, no se les ha dado respuesta. ¿Qué pasó con la investigación? Cuando empezaron a tocar el punto del ejército, se quedó estancada. ¿Por qué? Porque no quieren implicar al ejército. Cuando el ejército fue responsable, nosotros ya lo pagábamos, camaradas, desde hace tiempo. Que el ejército fue culpable, que fue culpable el Estado, camaradas. Y que apenas lo sacan, que si estuvo implicado el ejército con nosotros, nosotros ya lo sabíamos desde hace tiempo. Y nos llamaron locos, simplemente por decirlo. Y que ahora resulta que es verdad, camaradas. Nosotros ya sabíamos todo eso. ¿Cómo es posible que el gobierno, en lugar de ayudar a esclarecer el caso de Yoxinapa, y usted esté poniendo obstáculos para que no te llegue a la verdad? Es por eso que la normalidad de Yoxinapa se va a mantener siempre en pie de lucha. Porque Yoxinapa no se calla, porque Yoxinapa no perdona, y Yoxinapa no olvida. Hasta la victoria siempre, compañeros. Yoxinapa no se calla, porque el gobierno no ha hecho nada más que estar destacando en este caso a Yoxinapa. Y es que como tal sabemos, en el infirme de hace un año, en agosto de hace un año, salió que las fuerzas policíacas, tanto municipales, federales y encapales, participaron en esa noche de 26, su madrugada de 27 de 2014, participaron en la desaparición. Incluso hay videos en donde el ejército, en donde la marina participa torturando a estos camaradas, a nuestros camaradas que habían desaparecido. Es por eso que existen pruebas en donde los fuerzas policíacos, en donde los militares tuvieron que ver con la desaparición de nuestros 43 camaradas desaparecidos esa noche. Y más tres, o de otros tres camaradas que se les arrebató la vida. Es por eso, camaradas, que el gobierno ya no ha hecho más que estancar este caso, porque sabe que cuando se ha metido la verdad, su gobierno se va a ver abajo, sus cuerpos policíacos que tanto presume, que tanto clama, su ejército, que tantas flores le echa, se va a ver para abajo, porque no son más que una vela de asesinos. Es el mismo ejército que se debe ver conmigo, es el mismo ejército, está manchado de sangre, desde años atrás. ¿Qué han hecho con nuestro pueblo mexicano? ¿Qué han hecho estos gobiernos? El PRI, el PAN, el Morena, cualquier partido político, nada más vienen a asesinar, van a apobrecer este país, que es rico en cuestión de recursos naturales y en cuestión de cultura. Pero ¿qué hacen estos gobiernos? Nada más manchan ese nombre, ese gran nombre de nuestro querido México, desapareciendo estudiantes, desapareciendo luchadores sociales, se dice una corta transformación, ¿qué corta transformación estamos viendo? Estamos viendo lo mismo que veíamos en el gobierno del PRI, un ejército asesino, policía, que se la pasa extorsionando a los voladores, policía, que se la pasa hostigando a alumnos, a personas. ¿Qué está pasando en nuestro México hoy en día? Hay muchas movilizaciones sociales, están siendo golpeadas nuestras comunidades indígenas, en cuanto el gobierno dijo que las iba a apoyar, incluso cuando recibió el poder, incluso se le atorcó un batón de mando, que es muy importante dentro de nuestras comunidades indígenas, y que está haciendo, está golpeando a sus comunidades para desaparecerlas. Porque sabe que dentro de nuestras comunidades indígenas se guarda esa semilla de conciencia, porque sabe que en cualquier momento nosotros nos levantaremos para exigir ese cambio que este gobierno ni siquiera ha hecho. Y por eso que seguiremos exigiendo justicia, seguiremos buscando la verdad, porque el gobierno no le va a hacer la culpa a su queridísimo ejército, a su queridísimo policía. Creo que no, creo que el gobierno no le va a hacer la culpa, porque sabe que estos personajes han estado, estuvieron implicados en este caso. Así que desde aquí le exigimos al gobierno que nos dé y que nos esclarezca este caso, camaradas, porque no puede ser ocho años, ocho años que no hemos sabido nada a nuestros camaradas, no sabemos si están bien, no sabemos si ya colgieron, no sabemos nada de ellos, camaradas, y estamos aquí, por eso estamos aquí, por eso estamos cada 26, cada 27 exigiendo justicia, porque el gobierno solamente ha sido escuchar, haciendo marchas, movilizándose, porque ya que se puede meter los niños, claramente que el gobierno va a estar contento, claramente que ese pueblo no levanta la voz, el gobierno va a estar feliz, robándole esos pocos recursos que le queda a este grandioso México. Y es por eso, camaradas, que mientras excitan las escuelas normales rurales, nuestros pueblos nunca estarán de rodillas, hasta la altura de siempre, camaradas. ¡Gracias! 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 ¡Es de lucha combativa! ¡26 de septiembre no se olvida! ¡Es de lucha combativa! Si no hay justicia para el pueblo, que no haya paz para el gobierno. Se le cede la participación al colectivo de los familiares de los desaparecidos. ¡Porque vivos se los llevaron! ¡Vivos los que les voy! Bien, camaradas, reciban el más solidario y empático saludo combativo del colectivo de familiares Lupita Rodríguez. Un colectivo integrado por esposas, madres y en su mayoría mujeres, hijas de un desaparecido que ha convertido su dolor y su tristeza en movilización, en acción. En dejar un rato los restos y tomar una pala, un pico y trasladarse a los lugares más difíciles donde sabemos y hemos encontrado los restos humanos de un sinnúmero de personas. Bien, a ocho años y medio, 101 meses y 37.272 días de lucha continua, de exigencia de la desaparición de los jóvenes, de los 43 jóvenes en los hechos en Iguala. Este hecho que ha marcado al Estado, lo ha exhibido a nivel mundial como un país sin ley, realmente no se ha avanzado nada en esta investigación. Poco tiene de avance, poco tiene de avance, como bien dice el abogado de los padres, las siete capturas de los policías. Poco tiene de avance que le hayan negado el amparo a Tomás Herón, a este Tomás Herón que estuvo presente y que fue el artífice y que desde el 23 de abril de 2021 se libera su orden de aprehensión. Pero mientras todo ese tiempo lo dejaron actuar, lo dejaron manipular, lo dejaron conjuntar pruebas, no es posible que esto siga ocurriendo todavía. Y no puede todavía la unidad especializada abrir los archivos del ejército, el ejército se está negando a dar información necesaria para dar con el paradero. El mismo ejército represor, actor de la guerra sucia, el mismo ejército que contribuyó también en la desaparición de los jóvenes. Y hoy compañeros, hoy no han cambiado las cosas, hoy en cifras oficiales amaneció Guerrero con 4.053 personas desaparecidas. Eso nada más en cifras oficiales, pero hay un sinnúmero de gente que no se atreve a hablar, que no se atreve a anunciar y que las mismas fiscalías los hacen a un lado. Porque les dicen que tienen que pasar 48 horas para que inicien los protocolos, cuando el protocolo homologado de búsqueda lo dice claramente que debe ser inmediatamente la búsqueda en cuanto se tenga la noticia. Hay casos que ni siquiera la gente ya dice no va a haber más, precisamente por este cobijo de impunidad. Ya se fue, ya no lo voy a buscar, ¿para qué? No tiene caso si no hay justicia. También, camaradas, hemos de decirle que concluimos dos búsquedas en este mes con nuestros compañeros, como siempre encontrando restos humanos en el parque del veladero, en algunas zonas de las orillas de Chichihuahua, porque a nosotros sí nos interesa hacerlo, a nosotros sí nos interesa buscar a los nuestros, a nosotros sí nos interesa que haya un centro regional de identificación humana aquí en Guerrero, porque se siguen encimando los restos humanos sin ningún respeto, sin los estudios debidos. A este paso, según los informes de la ONU, van a pasar más de 100 años para que se pueda identificar esta crisis humanitaria, 52 mil restos sin identificar en el país. Bien, compañeros, hemos de decirle que ayer también nuestro colectivo tuvo una jornada médica y lamentablemente un sinnúmero de compañeras se nos siguen enfermando y se nos siguen adelantando. Cada vez más casos de diabetes, de hipertensión, precisamente por el hecho victimizante, por el sufrimiento que han tenido. Bien, compañeros, nosotros vamos a seguirnos acompañando siempre, porque qué razón tendríamos de salir a las calles si no es por el dolor que sentimos por nuestros desaparecidos, la empatía que tenemos también por cada uno de los desaparecidos, no nada más el nuestro. Sí, a mí también me interesa saber el pará de los jóvenes, al igual que el de mi hermano Josué Molina Rodríguez, desaparecido el 4 de junio del 2014. Así como un sinnúmero de casos, compañeros y compañeras. Ni perdón ni olvido, no hay ni vuestros nascidos, ni perdón ni olvido, ni perdón ni olvido, ni perdón ni olvido, ni perdón ni olvido. Se puede que los nacidos, de los que están por nacer, que no nacimos para ser vencidos, nacimos para vencer. se le cede la participación al colectivo de los caídos del 60. Nuevamente, nos convoca el dolor y la impunidad que existe en México. En el 30 de diciembre de 1960, el Ejército masacró a los ciudadanos que apoyaban la creación de una universidad pública, donde estaba Lucio, donde estaba Genaro Vázquez, Blas Vergara, Pablo Sandoval Cruz, Macrina Rabadán Santana y muchos compañeros más, el 90% del pueblo guerrerense se puso de pie para entregarle al pueblo una universidad autónoma, donde tuvieran oportunidad los hijos de los más pobres de Guerrero y de México y pudieran formarse como profesionistas. Ese 30 de diciembre empezó en Guerrero la represión contra el pueblo y de ahí vino la persecución a Lucio Cabañas. De ahí el Ejército se organizó y asesinó a Lucio, también a Genaro y también a muchos movimientos sociales que se gestaban en el Estado de Guerrero. Pero no paró ahí el día 26 de septiembre del 2014, también el Ejército tuvo que ver con la desaparición de 43 jóvenes asesinando a otros tres de manera vil y cobardes. Y todavía a quienes nos ven en las redes sociales les indigna que desde esta tribuna de la rebeldía exijamos una investigación profunda para dar con el paradero de los 43 estudiantes y más de los 100.000 desaparecidos que hay en lo largo y ancho de México. Aquí la gobernadora de Guerrero dice que va a ser un santuario de los derechos humanos. Cuando vemos que diario se asesinan, que se desaparecen y que lejos de que llegue ese santuario hay un peregrinar diario de los familiares que buscan a sus seres queridos. Hay un compromiso del presidente de México que va a dar con el paradero de los 43 estudiantes. Desde esta tribuna le exigimos al presidente de la República Andrés Manuel López Obrador queremos saber del paradero de los 43 estudiantes así como de los miles de desaparecidos que hay en Guerrero porque al igual que a Yoxinapa su rabia es nuestra y exigimos que se dé con el paradero de los desaparecidos. Ya se fue Rosario Ibarra de Piedra que fue la precursora aquí en Guerrero por la presentación de los desaparecidos. Se fue también Lupita Rodríguez que buscaba a su hijo. También se fue doña Minerva Bello buscando a su hijo. ¿Qué espera el gobierno para decirnos dónde están los desaparecidos de México? No perdonamos, no olvidamos hasta encontrar los compañeros. Mientras la pobreza exista, las normales rurales tendrán razón de ser. Para culminar este mitin político se entonará el himno venceremos. Con las formalidades que ya conocemos y con el puño izquierdo en alto a la cuente de tres, entonaremos el himno venceremos. Una, dos, tres. Desde todos los pisos de la patria Se levanta en la forma popular Ya se anuncia la nueva florada Todo el pueblo comienza a cantar Recordando al soldado valiente Cuyo ejemplo de un cielo mortal Entretemos primero a la muerte Traicionar a la patria jamás Venceremos, venceremos La miseria sabremos vencer Campesinos, soldados, mineros La mujer de la patria también Estudiantes, empleados y obreros Cumpliremos con nuestro deber Sembraremos la tierra de gloria Socialistas serán por venir Todos juntos haremos la historia A cumplir, a cumplir, a cumplir Venceremos, venceremos Mil cadenas habrá que romper Venceremos, venceremos La miseria sabremos vencer Venceremos, venceremos Por la liberación de la juventud y la clase explotada Venceremos 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 La miseria sabremos vencer Por la liberación de la juventud y la clase explotada Venceremos Venceremos